Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Las autoridades de salud de Barranca Bermeja avanzan en el proceso de vacunación contra el COVID-19 en la ciudad. La Secretaría de Salud, a través de Luis Fernando Castro, su titular, ha indicado cómo en Semana Santa también habrá jornadas de vacunación en las IPS habilitadas para tal fin. La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, hoy en compañía del Subsecretario de Salud Departamental, viene adelantando las visitas y la coordinación para garantizar que el día jueves y viernes santo se cumpla con el plan de vacunación en Barranca Bermeja y para el día de mañana estarán disponibles para jueves y viernes santo cinco IPS que van a garantizar que el Plan Nacional de Vacunación en Barranca Bermeja fluya sin ningún tipo de interrupción. Pueden acudir todos los ciudadanos de 70 años y más y aquellas personas que ya recibieron la primera dosis y que cumplen los 28 días para que garanticen la aplicación de la segunda dosis y completen su esquema de vacunación. También el funcionario responsable por parte del gobierno departamental, Luis Felipe Tarazona, indica la importancia de ser vacunada especialmente la población adulto mayor al cual va dirigido este primer ciclo de vacunación. Invitando a la comunidad para que en esta Semana Santa continúe el Plan Nacional de Vacunación que está generando nuestro gobierno departamental para este bello distrito. Queremos indicarle a la población que acuda a los centros establecidos para dar continuidad a esta inmunización a los adultos mayores de 70 años y al grupo profesional que tenemos pendiente. El llamado entonces es asistir los mayores de 70 años a los centros de salud indicados para la aplicación de la vacuna contra el virus del COVID-19.